Hola, soy Carmen y estás en el canal de CarmenSpin. En la clase de hoy te voy a enseñar a hacer esta falda pantalón. Aprenderás a hacer los patrones, el corte y la confección. Vamos a necesitar el patrón básico de pantalón con el largo que deseamos. El delantero y el trasero. He puesto aquí la pata recta, la pata es cortita y recta los mismos centímetros que hay aquí. Tengo de ancho en la pata, en las dos partes. Si es la primera vez que me ves y no sabes llegar hasta aquí, no te preocupes porque te voy a dejar un enlace en la cajita de descripción o aquí en un circulito te aparecerá una ahí de información o sugerencias donde vas a tener vídeos, enlaces para llegar hasta aquí. Cómo tomar medidas, cómo hacer el patrón básico. Como no le voy a hacer nada, no voy a poner bolsillos ni nada, no necesito ninguna transformación. Solo tengo ya que llevarlo a la tela. Aquí tengo un metro de doble de ancho de popelina estampada. Vamos a empezar. Para cortarlo necesitaré mi alfileres, mi jaboncillo de marcar tela, la tela y mis tijeras. He doblado la tela, aquí tenemos derecho con derecho y este es el revés. He colocado la parte delantera de la pata del patrón y aquí ya he dejado, mira, dos centímetros aquí y dos centímetros aquí para la costura. Tres para el bajo. Aquí tengo marcada la pletina. He venido al alto de cadera y he marcado, tengo aquí cuatro centímetros y aquí igual. Esta será mi pletina. Y ahora solo me queda recortar. Está marcado con el marcador de tela. Y mira, aquí está la pletina. Recorto a este lado y ya tengo la pata en la parte delantera. Aquí ya tengo colocada la pata trasera, el patrón trasero de pantalón. Lo mismo. Ahí tenemos el derecho y por el revés, por donde colocamos, marcamos dos centímetros y tres para el... Aquí tengo la parte delantera del patrón. No voy a hacer otro patrón para hacer la parte de la faldita de arriba. Con este lo voy a solucionar. Para eso voy a marcar todo el contorno de la costura lateral. Aquí no tengo la tela doble porque solo hay una parte. Aquí solo va a ir una parte de... La que va arriba. No hay dos partes. Por tanto, no necesito la parte doble. Voy a venir aquí al centro de la costura. Y voy a marcar aquí. Mira que sencillo. Aquí la parte delantera, esto es una línea recta, nos recordamos, el patrón básico. Y yo lo voy a quitar así. Lo voy a dejar recto. Voy a marcar que la parte me llega aquí. Ahora cojo mi patrón, le voy a dar la vuelta, mirad, muy sencillo. Le doy la vuelta. Lo voy a traer justo aquí a la mitad. Como si fuese una falda cruzada desigual. Aquí tengo que hacer lo mismo. Lo voy a traer aquí, a su sitio. Y una vez lo tenga colocado, me he quedado, a ver, vamos a ponerlo bien. Ahí. Me vengo a la pinza contraria. Voy a venir aquí al centro de la pinza contraria. Y solo tengo ya que hacer una línea recta. Esto con una regla. Yo comprobaré ahora que la he hecho recta. Pero tú con una regla, la línea recta. Y aquí tenemos ya la parte de la faldita. Solo tengo que dejarle un centímetro aquí para la cinturilla, dos en las costuras y tres en el bajo. Aquí la pinza esta, sí. Repetimos la parte de la faldita que va en el pantalón. Por si ha quedado alguna duda. Colocamos nuestro patrón delantero de la pata. De nuestro patrón de pantalón delantero. Marcamos el contorno, la pinza. Y aquí, donde llegamos, a la mitad. Donde tenemos colocada la mitad. Una vez hecho esto, damos la vuelta y encaramos el patrón aquí. Lo traemos hasta la pinza contraria. Y hacemos una línea recta hacia abajo. Las costuras recortadas. Y luego pasaré un hilván por aquí, por todo el contorno. Para que me quede marcado por aquí, donde te ve la costura. Pues tenemos esto, tenemos también ya la parte delantera y la parte trasera de nuestro pantalón. Ahora, a pasar de sánchez o hilos flojos, lo ponemos de prueba y empezamos la confección. Ya he cosido las costuras de la entrepierna y las pinzas en ambas patas. Ahora, tengo que venir aquí y poner costura con costura y de sánchez con de sánchez. Lo voy a colocar, voy a urbanar, a quitar los hilos flojos o los de sánchez. Pasaré un pespunte hasta aquí, hasta la pletina. Ya está cosida la costura de las entrepiernas. Todo lo que es el tiro hasta la pletina. Y ahora voy a poner la cremallera. Mira, la cremallera, esta es la parte que va encima. Va a abrochar en este sentido. Como va a abrochar en este sentido, tenemos que tenerlo en cuenta. Empezaremos poniéndola aquí. Mira, tendría que venir. Ahí. Tenemos que ver dónde tenemos los de sánchez. Que están aquí. Que se me ha hecho esa jugada con la plancha. Y vendría colocada ahí. La voy a poner con alfileres. Le voy a dar la vuelta. Esta parte de tela que nos queda, la voy a poner así. Pasaré un hilván y pasaré mi pespunte. Y a la misma vez cojo la tela de arriba y la tela de abajo. Y aquí vendrá un cicer. Ahora vamos a coger la parte de arriba de la cremallera. Mira, la traemos aquí justo al canto. Un poquito por encima. Que quede bien sentada. Cogemos la cremallera por debajo. Y la voy a sujetar con alfileres. Ahí tengo mi hilo flojo. No me debe de quedar torcida. Para que no me quede torcida la cremallera. Lo tenemos ahí pegado. En las dos costuras. Así no se te va a quedar torcida. Bueno, pues ya una vez que la tenemos ahí colocada. Damos la vuelta. Y mira. Se nos quedan ahí los alfileres que es donde iría el pespunte. Haremos lo mismo. Venimos aquí. Donde debería de pasar el pespunte. Y lo voy a coger con un alfiler. Por ahí irá mi hirván. Y irá también el pespunte. De manera que va a coger todas las telas. Y por aquí un cicer. Cuando ya tenga hecho eso, por dentro de mi cremallera habrá quedado, mira, perfecta. Sujetamos aquí. Y ahora hirvanaremos y pasaremos los pespuntes. Quitaremos todos los hilos flojos que nos queden. Y el cicer. Mi costura quedará de la pletina abierta sin ningún problema. Del tiro y la pletina también. Queda bien por dentro. La cremallera nos tiene que quedar perfecta. Si no, el pantalón no nos va a sentar bien. Y bueno, pues ya la tenemos. Aquí vendrá el pespunte. Vendrá desde aquí, desde el tiro. Haré un pequeño circulito y pasaré por aquí. Por donde van los alfileres. Que es donde va ahí mi hirván. Bueno, aquí lo voy a pegar un poquito más. Lo voy a pegar un poquito más para que no se me vea esto de la cremallera. Y ya me quedaría la cremallera. Ya está cosida y planchada la cremallera. Así es como nos ha quedado. Mira, por el revés. Nos queda así por el revés. Y así por el derecho. Aquí tengo mi pantalón por la parte del pompi. Y tengo que poner la parte de la costura de la falda. La coloco en su sitio, en el lateral que toca. Voy a enganchar aquí. A colocarla con los de Sánchez. Pero, fíjate, voy a dar la vuelta a la altura de donde voy a hacer el dobladillo. La voy a colocar así. Voy a doblar. Le he metido un poco al dobladillo. Por eso aquí me queda un poco más de doblado. Porque la quiero más corta de lo que la he hecho. Pero no me va a venir más. Esto ya lo tengo con un cizas. Aquí ya he pasado el cizas del bajo, de la parte de la falda. Y ahora, voy a poner la parte del pantalón. Así que tengo el pantalón trasero, la falda, que la tengo derecho con derecho. Y aquí tengo la parte del otro lado de mi pantalón, la costura. Lo voy a encarar en los de Sánchez. O donde va el Irván, porque es la parte de la faldita. Y por ahí voy a empanar y voy a pasar el pespunte. Voy a coger los cizas. Aquí voy a bajar hasta abajo. Así cuando yo dé la vuelta. Mira. Cuando yo dé la vuelta a mi pantalón, ya con la costura cosida. Lo vamos a hacer como siempre. Me queda el lateral cosido. Aquí, que se ha enganchado con el alfiler. Esto iría metido en su sitio. Luego cosería aquí el bajo, a la misma altura. Y aquí me queda la parte que va encima de la faldita. Como has visto, la costura contraria la haré con normalidad. La encaramos las dos del derecho. O sea, la encaramos con el tejido del derecho. Haremos nuestro pespunte y demás. Y tendremos ya también este lateral. Pasaré mis cizas por todas las partes del bajo. De esta pata y de la otra. Y empezaremos con... Pues mira, ya tenemos el lateral terminado, cosido y planchado. Como tengo bastante bajo, porque al subir la falda, que al final me la he cortado más larga de lo que yo quería, no le voy a poner aquí un trocito de tela. Si el bajo yo lo hubiese dejado por aquí, habría cortado una tira de 10 centímetros recta que habría cosido aquí, en este lateral, por sí. Cuando yo lleve la falda puesta, se me vuelve, no quede feo. Si se me levanta esta puntita, no se verá feo. Al andar o que venga aire. Bueno, pues mira, ya está aquí cosido el lateral y planchado. Aquí hay un hilo que ahora cortaré bien. Bueno, pues mira, ya nos toca la cinturilla. La cinturilla son 8 centímetros de ancho por el largo. La hila tenemos que colocar aquí un poco particular. Mira, no le voy a poner entre tela porque la quiero blandita. Si tú la quieres más rígida, le pones entre tela. La voy a traer aquí, al canto de la cremallera. Subo aquí a la costura. Y la voy a poner, bajamos del vientre un centímetro de la parte de la cintura para dejarla más redondeada porque siempre queda un poquito mejor. Eso normalmente no lo hago en el patrón y lo hago a la hora de la confección. Bien, llegamos aquí, mira, llegamos aquí a la faldita. Pues yo tengo cosido, mira, descosido este trozo. No lo he cosido hasta la esquina. Lo voy a traer ahí. Hasta ahí irá mi cinturilla y ya tengo que cortarla. Este es el largo que voy a necesitar. La ibanaré y la coseré hasta ahí. Ahora irá otro tramo de cinturilla aquí, que luego coseré, lo va a ver. Tengo que traer aquí. Con mi dobladillo hacia adentro. Esta la voy a coser aquí. Voy a ver, tengo que confirmar que me queda aquí en la cintura igual de alta. Todo esto lo tengo que comprobar. Pero así es como la colocamos. Aunque ya la he recortado, lo he encarado y he recortado toda la orilla. Y otro trozo de cinturilla, otro tramo va aquí. Así que aquí va a llevar una costura para hacer la cinturilla a este lado y a la falda. Aquí como ha quedado larga, me falta por cortar esta tira de aquí, de la cinturilla. Cuando yo cierre, me tiene que quedar todo a la misma altura. Así que como esto yo ya lo he hecho, te lo voy a decir. Esto coloca la falda sobre tu mesa y todo te tiene que quedar aquí a la misma altura. Cuando ya lo tienes, recorta y entonces la cinturilla la pones ya sin ningún problema. Ahora tengo que poner este tramo de aquí. Y voy a pasar mi costura por todo el contorno hasta aquí. Hasta ahí. Aquí pasaré también la costura. Ya lo he colocado con los alfileres y como ves, me queda a la misma altura una parte de la cinturilla y la otra. Pues una vez que está así, vamos a pasarlo. Y está aquí como te he explicado. Voy a pasar todos esos pespuntes. Ya he pasado el pespunte y ahora lo tengo aquí colocado, como estás viendo. Lo tengo aquí todo colocado para coserlo a mano. Lo voy a ir cogiendo con la aguja del pespunte y de arriba. Del pespunte y de arriba voy a ir pasando esto por todo el contorno. Y aquí tenemos el lado de la falda, que se nos quedaría así. Aquí yo le voy a dar unos puntitos para cerrarlo también. Y ya está. Toda la cinturilla por todas partes, como estás viendo. Aquí nos quedan estos tres lados. El de la falda y los dos lados de delante del pantalón. Pues mira, lo tenemos que tener bien colocado. Cuando yo ya los tenga cosidos, los voy a poner así y este lado lo voy a ir colocando aquí. Lo colocaré así, envolviendo a estas dos partes. Le daré unos puntitos por aquí y por aquí. Y lo terminaré cogiendo aquí a la cinturilla. Ahora se me sale, pero mira, se quedaría así. Así, totalmente cerrado. Y aquí ya quedaría la parte trasera con la parte de la falda y de mi pantalón. Pues ya tengo mi falda y de mi pantalón acabada. Mira, cómo ha quedado la parte que te comentaba de cómo meter las dos partes de la cinturilla en esta para que nos quede bien cerradita. Una vez que he hecho eso, ya he puesto un corchete aquí en la parte de la cintura. No quiero botón para que no me haga bulto. Y aquí he puesto otro corchete para que tampoco se me vea el botón. Aquí he cosido ya mi bajo. Me queda aquí todo ya un hilván. Ya he cosido por el lateral. He cosido todos los bajos. Y ya tengo mi falda pantalón lista para ponérmela. Espero que te haya gustado la clase de hoy, que te haya servido de ayuda. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves con tutoriales nuevos. Sácale partido porque te la puedes poner mucho. Para estar por casa, para salir a comprar el pan, para ir a la playa. Te puedes poner un pañuelo atado aquí en el lateral con una camiseta. Y te vas a una terracita a tomar un helado. Con unas esparteñas. Y te queda buenísima. Pues te espero el próximo jueves. Un beso y hasta luego.